¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No somos nadie pussies Voy a dejar las ceditas Así que me voy a callar un rato Un poco mal la resolución Y las voces en inglés dan Bastante asco, pero también, bueno Y los subtítulos también dan Bastante asco, pero bueno Bueno, la verdad es que no está pasando nada Así que me voy a tirar el rollo A pesar de voces y subtítulos O sea, subtítulos inventados y voces en inglés El juego es la puta hostia Para los que os guste el género O sea, seguro que este juego nos va a decepcionar Y eso que ya tiene unos añitos Pero los juegos que son buenos Envejecen bien, como este Bueno, seguro que os gusta un montón Seguro también Que este es un juego Que se disfruta más jugándolo Que viéndolo Así que los que no estoy muy seguros Viendo los vídeos que suba este canal Y queréis jugar a esta joya Dadle una oportunidad Porque... O sea, no os guiéis solo por Por lo que vaya a jugar yo aquí Bueno, aquí un poco de texto Voy a dejar toda la historia y todo Así que vamos a ir leyéndolo y ya está Decir que ya grabé este vídeo Pero tenía la versión inglesa Y tuve que buscar la española y demás Porque básicamente me salió un vídeo De 45 minutos Solo traduciendo mierdas y tal Y se hacía bastante tedioso Así que estoy repitiendo y demás A ver, no te lo estás tomando bien Si va a ser un entrenamiento Ok Básicamente esto es un gremio de mercenarios Ahí lo dice No podrá convertirse en un mercenario El protagonista es Syke Que es el hijo del comandante De la división de mercenarios esta Del comandante Grail Que es el pavo de la hombrera azul Este chungo Y esto va a ser básicamente El tutorial Ajá, más te vale en guardia Ok Un momento No me digáis que vais a volver a Por lo menos un golpe No puedo rendirme Hasta que no le doy un golpe a nuestro padre Cualquiera que me oiga decir esto En fin, a ver Si me gusta le pongo gana No sé qué Ahora vendrá el... Este tío le odio O sea, vais a ver que Le tengo en el gremio de mercenarios Pero no lo voy a usar nunca Porque es un puto flipado Que flipas Vale, a la hora de puta redundancia también Hola, boys ¿Qué tendré por aquí? Mi, 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 mi Mi, 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 mi Tengo que poner el texto En automático O sea, que salga De golpe todo Porque es que si no Entre que Carga el texto y demás Nos eternizamos aquí Y lo que queremos son hostias Yo creo Aprovecho para rendirme un poco de Ike Viendo como el jefe lo mola palos Este tío es un flipado de mierda Luego es Es mazo de manco O sea, no lo voy a usar Nada más que las misiones que me obliguen Y cuando tenga más mercenarios Lo voy a quitar Porque El tío aparte flipado Es Es mierda Vale, una charlita por aquí Jeje, lo siento Has llegado en el momento oportuno, boys Eres la persona ideal Para ayudar a Ike en su entrenamiento ¿Quién, yo? Sí, tú, flipado de mierda Con alguien de un nivel similar Sí, bueno Ese gilipollas no tiene nivel Ya os digo Es basura Solo sabe usar arachas Encima tiene muy poca resistencia Muy poca vida Y demás Más que poca vida Poco ataque Si le dejas en el frente Con un ataque de dos enemigos Palma directamente Ok, básicamente empieza el tutorial Como veis Este es el mapa En el que vamos a jugar Todas las misiones O sea Este tipo de mapa Básicamente por cuadrados Tenemos un Según nuestras estadísticas Un número de cuadrados Que nos podemos mover y demás Eso ya lo iremos mirando Y básicamente Como llevamos una espada de entrenamiento Pues tenemos que acercarnos En cuerpo a cuerpo Y atacar hasta aquí Todo muy bien Luego explicaré Que lo he saltado ya Por la costumbre Las estadísticas Y demás Que me habían salido ahí Pero le he dado A la X directamente Vale, aquí como podéis ver Hacemos un ataque Y siempre nos va a devolver Un contraataque Si el arma del enemigo Se presta a ello O sea Por ejemplo Si atacamos con un arco a distancia Y el otro tiene un hacha Y no es un hacha rojadiza No se puede defender De nuestro ataque Ahora es su turno Así que ataca el primero Y Básicamente así O sea En tu turno Te lo atacas primero Devuelves el contraataque O sea Devuelve el contraataque El enemigo En su turno Lo atacan primero Salvo si tienes la habilidad De Creo que se llamaba Iniciativa No se que Que te hace atacar primero Pero vamos Eso solo tiene Mía Y un par de personajes más Y luego lo puedes conseguir también De todas formas Con un objeto Lo has hecho muy bien En realidad No he hecho nada Pero vale ¿No será que sea un flipado de mierda Boyd? Cállate la puta boca No te enfades Gilipollas Has luchado Como un gilipollas Vale Ok Vale Ya me enfrento Aquí al puto amo Que se va a dejar un poquito Pero bueno Vamos a ver Tienes que practicar Gilipollas Vamos a perder el tiempo Que te den Pero antes Tú hija Dale una poti De puta madre Vale Básicamente dice Acuérdate de usarla Antes de luchar Contra el tonto este O sea Ahora como tenemos Tres de vida Si nos acercamos Vamos a palmar el tutorial Que de hecho Me pasé en uno de los vídeos En inglés que estaba grabando Que se me olvidó Curar mi palma En el tutorial Menos mal que no lo vais a ver Así que Gasta mi turno Eso sí Gastar objeto Gasta el turno O la acción del personaje Más bien Porque Ahora gasta el turno Porque solo tenemos un personaje Cuando tengamos más Gastará solo la acción del personaje Eh Aprovecho para curarte las heridas Ok Vale Supongo que ahora da tiempo a leerlo Si me ha dado tiempo a mí Seguro que a vosotros también Eh Ahora Si yo le atacara Como tengo Trece de vida creo Eh No le mataría Y en el siguiente turno Me mataría a la mía O sea que vamos a acercarnos Y vamos a curarnos otra vez Es lo único que vamos a hacer este turno Porque si hacéis la suma de su daño Y nuestro daño y demás Eh Al siguiente turno Atacaría él O sea en este Y estaríamos muertos Así que nos A lo mejor curarnos Eh Meterle el contraata Que luego atacar nosotros Y así podremos con él Vale Básicamente nos quita seis Eh Teníamos Eh Bueno Igual Es que en el tutorial que hice En el otro En el otro video que no he subido Lo hice así Pero ahora que estoy viendo las sumas Me daban Pero bueno Da igual De hecho antes creo que me quitaba nueve O así Pero bueno No importa Ahora básicamente Como sabemos que nos quita seis Eh Aquí vemos Por cierto Las estadísticas de las armas Con las que vamos a pegar Ahora mismo solo tenemos la espada práctica Ataque once Golpe ciento setenta y tres Eso creo que es la probabilidad de crítico y demás Eh Cuando tengamos más armas Pues veremos las estadísticas de cada una Y si nos conviene usarla O no Podemos llevar hasta cuatro armas en el inventario Y a la derecha Vemos un triangulito Que si no recuerdo mal Lo llaman el triángulo de las armas Eh Donde veis la espada La lanza y el hacha Que nos explica básicamente La ventaja que tiene cada arma Con respecto a otra Eh Básicamente en el juego Hay tres tipos de armas Que son esas Espada, lanza y hacha Y ahí vemos como Las espadas ganan a las hachas Las hachas a las lanzas Y las lanzas a las espadas Y eso va a ser importante A la hora de enfrentarnos Con nuestro rival Eh Para determinar la ventaja Que podamos tener Aquí en La segunda estadística Que pone pod O sea poder Supongo Veis que Él nos quita seis Y nosotros le vamos a quitar nueve Con lo cual Nuestros puntos de vida Son trece Eh Sabemos que si atacamos A este turno primero Nos comemos el contraataque Nos vamos a quedar con siete Y en el siguiente turno Él va a atacar Y nos va a quitar seis Nos va a dejar con uno Así que Eh Las cuentas nos salen Que sobrevivimos a la pelea Que sobrevivimos Y además como le vamos a quitar nueve En este turno Y nueve en el siguiente Eh Vamos a ganar El combate Esto es muy fácil ahora Que estamos en uno contra uno Pero cuando haya más mercenarios Si que vamos a tener Eh Que tener cuidado Por si nos atacan dos al mismo Nos joden y demás Y aparte Es tan difícil Así que Probablemente el tutorial En fácil Le ataco Simplemente normal Y me quede con casi toda la vida Porque es un puto paseo Pero en difícil Habéis visto que El tutorial Y me quedo con uno de vida Incluso la primera Misión Tienes que tener un poco de cuidado Porque si vas a lo loco Estás bastante Bastante jodido Ahora Aquí subimos a nivel dos Y Otra cosa que tengo que explicar Con respecto a la subida de niveles Eh Las estadísticas que suben Son aleatorias Por ejemplo En el vídeo que grabe en inglés Me subió vitalidad Fuerza Y agilidad Me parece Que es una subida de nivel Bastante Bastante buena Y aquí en cambio Me ha subido vida Y no me No me he dado cuenta De la otra estadística Y es una subida de nivel Bastante pobre Eh También decir que Cuando jugaba esto Hace como 10 años Eh Había misiones Que las repetía enteras Solo porque no me gustaba Como había subido de nivel Uno de mis personajes Y solo por eso Repetía la partida entera O sea El nivel entero Porque es importantísimo Y como es aleatorio Que solo lo puedes controlar Hay Hay modificadores Que te ayudan a saber Que estadística va a subir Eh Como por ejemplo Tener un compañero Que tenga afinidad al lado Y demás Pero La verdad es que Salvo por eso Es bastante aleatorio Así que Básicamente Eh Podemos pasarnos el juego Eh Y si tenemos suerte Vamos a subir las estadísticas buenas Y si no Vamos a estar Pues bastante jodidos Aquí el flipado Estoy diciendo Que no se lo ha tomado muy en serio Va Que le den Vamos a pasar esto Un poquito más rápido Eh Eh Lo suficiente Para que podáis leerlo Y ya está Y nos entendemos un poquito De la historia a todos Que esa es la La idea básicamente De esta zona retro Eh Ver los juegos de Básicamente Los juegos de mi infancia Que volvamos a vivir juntos Eh Las experiencias que tuve yo De pequeño Con esto Las historias que tanto me gustaron Los juegos a los que tantas horas le metí Así que Va a ser lo justo Para leer los diálogos Y Así que Tampoco se haga muy aburrido Porque El inicio de estos juegos Suele ser muy tedioso En plan Los juegos de rol y tal Te tienen que meter un poco en el papel Te tienen que explicar las mecánicas Y eso De jugar Vale Es pasable Porque al fin y al cabo Lo tienes que jugar Para seguir avanzando Pero de verlo Entiendo que puede resultar Bastante aburrido Así que vamos a pasar Lo más rápido posible Y vamos a ver Vamos a grabar también La primera misión Y lo dejaremos ahí Vale Básicamente Si no está a punto Volverás a entrenar No sé qué No hay problema Mi 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 Vale Y ahora volvemos al 14 Ok Vale Aquí Después de cada misión Siempre nos van a dar La opción de grabar Cosa hiper necesaria Porque Aquí no voy a hacer cortes En esta serie Pero Yo siempre juego Haciendo que me sobrevivan Todos los personajes Y Como es Bastante Bastante fácil Sobre todo en nivel difícil Que se muera Alguno de ellos Yo siempre Los repetía Y tal Y ya os he dicho Que repetía Hasta si Subía algún nivel Que no me gustaba O sea que si se me moría Alguno repetía Si o si Para esta serie No lo voy a hacer Así que Voy a tener Extremísimo cuidado Pero aún así Creo que no voy a poder Evitar que en algún momento Me palme alguien Sobre todo porque Hace tanto que no juego Que Que seguramente No me acuerde De la mayoría de los mapas De hecho Este juego He dicho que lo jugué Hace 10 años Pero creo que lo rejugué Hace como un par de años También Así que Lo tendré más fresco Que otros que vayan a subir Al canal De esta zona retro Vamos a ver Básicamente el pavo Ha llegado tarde De que le den por culo Vale Y ahora Nos van a decir Básicamente De cuál va a ser Nuestra primera misión Siguiendo con nuestra conversación Unos bandidos Ok Una petición De alguna aldea cercana Que es invadida Por bandidos Vale Muy bien Y vamos a ir Por lo que dice Con Oscar Void Y Ike Que lo diré ahora Y con Titania Titania La pava de esta peli roja Es Bueno Inicialmente Y a lo largo del juego Mi personaje Uno de mis personajes favoritos Empieza chetadísima Y es la puta ama O sea Es un personaje Que Aunque estén difícil Es que Está Demasiado overpower Está chetadísima Bueno Si no ni Gatry Si no es el arquero Que hemos visto antes No sé si se ha apreciado bien Y Gatry Era el El soldado De la armadura azul Que se ha visto antes En un segundito No, ya No los presentarán Más adelante De acuerdo Comandante No sé qué Prepárate ahí Bla, bla, bla Bien Mi primera misión No sé qué No sé cuántos Vamos allí Aquí el tío Está flipándose Como siempre Vais a ver Que le tengo muchísimo asco No sé si lo he comentado Ya como cinco veces Pero es que Aparte de que es un mierda Es que el tío Es un flipado Y no No me No me mola Bueno Venga El tío Demasiada charla ya Que costa Me lo estoy leyendo No estoy sudando aquí De leérmelo Si por lo que sea Nos da tiempo Pues pausáis un poco El vídeo Y ya está No hay problema Vale Llegamos a la aldea De los bandidos Aquí nos muestran Un poco el mapa En general Cómo está posicionado El enemigo Y ahora os explicaré Un par de cosillas Importantes Sobre este tipo De misiones Si se puede Locar igual Pocos enemigos No sé qué Sí, bueno Dice Hay pocos enemigos Nosotros somos Cuatro contra A ver Cuatro y cuatro Ocho y dos Diez Somos cuatro contra diez Pero nada Nos suda la polla Porque somos la hostia Y tal Nuestra misión consiste En derrotar Al líder De los forajidos Y recuperar El edificio En el que está Atrincherado O sea Básicamente Una misión De toma de objetivo Para la toma de objetivo Necesitamos ir Con el personaje principal Aunque hayamos eliminado A todos los enemigos La misión no acaba Hasta que vayamos Con este personaje principal Hacia el punto Que tenemos que tomar En este caso El edificio grande Y la misión No se acabará Hasta que lleguemos allí Con el personaje O sea Que importante Vale El tío está diciendo Su mierda Oscar Me cae bastante bien Es un caballero Que está bastante cheto Si le entrenamos un poquito Y tal No llega al nivel De Titania Porque Titania Está de nivel De personaje O sea De nivel de clase En su segunda forma Está en modo paladín En vez de modo caballero Y se nota muchísimo Nos dan un tío En clase 2 Al principio Del juego Se nota Se nota De la hostia Vamos a ver Dice que tenga Que tenga cuidado Si lo tomen Con un entrenamiento Lo tendré en cuenta No se que no se cuantos En tanto de ayudarte Bueno Vamos Aquí el filipo Ya se está diciendo Su mierda Puto boys Que has comodado Vale Y básicamente Empieza aquí El juego de verdad Bueno El juego de verdad Misión 1 Tampoco es que sea El juego de verdad Pero bueno Como es tan difícil Nos van a quitar Muchísimo más daño Que lo que hayáis podido ver En normal o en fácil Si habéis jugado el juego Si sois fan de la saga De De antiguamente y tal Así que Básicamente Lo que tenemos que hacer Es cubrir a Ike Porque si eliminan A cualquier otro De los mercenarios Podemos continuar la historia Pero si eliminan a Ike Tenemos que repetir La misión entera Fracasamos la misión Porque es el personaje principal Así que lo que vamos a hacer Es Bueno Y otra cosilla Como Titania Está en nivel de clase 2 En nivel paladín Me parece que se llama Si matamos a estos Guerreros de nivel bajo Nos van a dar poquísima experiencia En cambio Si peleamos con cualquiera De los otros Con Void Con Ike O con Oscar Nos van a dar Muchísima experiencia O sea que Aunque esté muy chetada Recomiendo No pelear En ninguna de las misiones iniciales Con Titania Para así aprovechar la experiencia Así que básicamente Vamos a Hacer una pantalla protectora Aquí con Oscar Y aquí con Void Para proteger a Ike Vamos a pelear un poco Tengo desventaja De lanza contra hacha Pero aún así Como yo tengo más habilidad Ahí estamos Le voy a pegar Dos hostias de 9 Y él me va a devolver 6 O sea que me sale Bastante worth el trade Uy fallo Que putada No suele casi nunca Casi nunca fallar Sobre todo porque El enemigo Tenía bastante menos habilidad Que yo Vale Y ahora veis que me puedo Puedo hacer un segundo movimiento Esto es una característica especial De los caballeros Que si llegan a su primer objetivo Sin haber acabado Todo su movimiento Pueden hacer después del ataque Un segundo movimiento Después del ataque O de gastar el objeto Y demás Pero aquí No, no, no Aquí nos conviene Dejarlo donde estábamos Es una puta que haya fallado El primer golpe Pero bueno No ha salido del todo bien Con Void En vez de atacar a este O a este La pantalla protectora La voy a hacer aquí Sin atacar Voy a dejar que me ataquen ellos a mí Porque si me pongo aquí Recibiría ataques de este De este Y de este Y moriría Bueno, y de este también Recibiría cuatro ataques Y moriría De hecho Puede que esté un No, no, no Va a sobrevivir Con seis de vida Más o menos cálculo Con Titania Bueno, con Nike Le vamos a dejar aquí detrás Protegido Porque este Aquí hay una valla Jodidamente insalvable Que no se la puede saltar Aquí vemos su rango Y no se la puede saltar Y una cosa muy importante De estas misiones Son las casas En plan Las que tengan la puerta abierta Quiere decir Que podemos visitarlas Y nos dan objetos Y nos pueden ayudar Eh Vais a ver que Este tío en el primer turno Se va a cargar de esta casa Para enseñarnos eso Que es importante Visitarlas Tantas de que el enemigo Las destruya Las saque Así que con Titania Vamos a visitar la casa Y a ver que nos dan Oh, vosotros sois los mercenarios ¿Verdad? Ah, que te den por venir Nos hemos estado esperando Toma, llévate esta mierda Somos granjeros Así que que os den por culo Es para acero Eh Hay distintos tipos De rango de armas Digamos Eh Las más básicas son Las de hierro Y las de acero Las de hierro son las más básicas Y las de acero Son bastante mejores Ahora con el segundo movimiento De Titania Podríamos cubrir un poco A Void Que se va a comer Tres, cuatro ataques Pero, pero, pero Creo que lo que vamos a hacer Es dejarla aquí Yo creo que Void Va a sobrevivir En este turno Básicamente porque En un contraataque No voy a matar A alguno de los que se ponga Adelante Entonces va a hacer tapón Y el tercer guerrero No me va a poder atacar Si sabemos que Por ejemplo Eh Void se va a cargar A uno con un contraataque Y van a poner A atacarnos en tromba Varias veces Ahí Void estaría muerto Pero Como sé que va a hacer un tapón Y no hay ningún caballero Que pueda atacar Y salirse Es bastante buena estrategia Al dejarle ahí De momento Así pilla un poco Experiencia Subeniveles Que para las primeras fases Como es obligatorio Usar a Void Va a venir bastante bien Pero más adelante Le voy a dejar en el banquillo O sea Va a chupar banquillo Pero de la hostia Bueno Básicamente se carga la casa Así que el posible objeto Que hubiera ahí No podíamos cogerlo Hacha contra hacha Pero yo soy O sea Yo tengo más vida Y demás Así que tengo ventaja Me ha quitado 12 de vida Un ataque más con hacha Y moriría Así que espero Ah no Vale Que yo me he quedado 22 Me he equivocado Con la vida Del enemigo Nada Bueno Ese básicamente En el siguiente turno Va a caer Tengo que decidir Con quién Para que se lleve El bono De darle el último golpe Y demás Que se lleva más experiencia Por matar Creo que Intentaré hacerlo con Oscar A no ser que tenga Otro objetivo más suculento Como por ejemplo Este hachero Que creo que Este es de rango superior Al otro Así que me dará más experiencia Sí, creo que a este Lo voy a matar con Oscar Ahí como he dicho El espadachín No puede atacar A Void Porque el otro Se ha quedado delante Y está haciendo tapón Así que ahora Básicamente Creo que con Void Voy a atacar A este de abajo Que le voy a quitar 12 Me parece Sí, lo vamos a matar En un turno A no ser que falle Que sería una putada Y con Oscar Voy a atacar al de arriba Y luego con Ike Voy a posicionarme Hacia delante Porque no ha tanqueado todavía Voy a matar Al espadachín Y aunque se va a quedar Puesto a un par de ataques No va a morir Ahí pilla más la experiencia Con Void Vale, ahora con Oscar Hemos dicho Vamos a atacar al de arriba Que le va a dar Bastante experiencia 10 por 2 Y le quedan 5 de vida Bastante fácil No va a tener Ni oportunidad de contraataque Buah, y encima me sale Un crítico Perfecto Esas, cuando salen Animaciones extrañas Son que ha hecho Golpes críticos Y quita No sé si exactamente El doble Pero quita una burrada Y ahora lo que podemos hacer Es reposicionar a Oscar Así a Ike Bueno, a Oscar Porque es un caballero Y puedo hacerlo y tal Así a Ike se nos queda Para poder Aquí Para poder pelear De forma segura Porque tenemos a Oscar Haciendo pantalla arriba Y a este se lo va a cargar Sin posibilidad de contraataque Porque le quedan 3 de vida Y hacemos 8 por 2 Vale, cae fácilmente Este enemigo Y ahora Como Void Creo que tenía Poquísima vida Tiene 14 de vida En realidad Sobrevive a los ataques Sí, a Titania La voy a seguir dejando En la retaguardia La voy a, aunque sea Colocar un poquito por aquí Para luego investigar Esa casa de arriba Y vamos a dejar Que tanqueen los demás Vale, este ataca a Ike Y como tenemos a Oscar Arriba haciendo unos tapones No le pueden atacar Dos enemigos Así que Está bastante safe Lo malo que Oscar Va a tragar bastante daño Creo que En el siguiente turno Voy a traer que curarle Con pociones Vale, doble ataque Se queda bastante tocado También decir que Si Si este achero Llega a la casa Antes que nosotros La destruye Y no podríamos pillar El item Así que lo que vamos a hacer Con Titania Es quedarnos en la puerta De hecho Vamos a visitarla directamente Porque con Titania No nos conviene atacar No hemos conocido la tranquilidad En esta aldea Desde que llegaron Los farajeros Ayudándonos a recuperar La paz Toma No sé qué Un recuerdo de su difunta madre Que les ayudará Por si no habéis llegado A leerlo Y como soy un caballero Básicamente ahora Me puedo mover a donde quiera Y como no quiero Que me ataquen Porque se va a desperdiciar La experiencia Lo voy a dejar Aquí más al borde Vale, ahora básicamente Tenemos un pago Con 11 de vida Y a Oscar En peligro Contra 1 de 6 Creo que voy a poner a Lo malo es que Va a comer muchos ataques Quizá debería haber matado A uno de ellos Con Titania A ver los controles Es que me están troleando Vale, este tiene 11 de vida Con Aik Le quito 7 No me sale worth Vale H de ventaja sobre espada Así que este le va a quitar Justo 11 Pues vamos a atacar con Void Vamos a matarle en un golpe Y luego le voy a dejar Tanqueando más arriba Bueno, tanqueando donde está Pero al resto lo voy a A retrascar Tengo la voz bastante jodida Se están anotando muchísimo Vale, este básicamente Tiene 6 de vida Pero si dejo a Oscar Aquí a 8 de vida Puede que este Sí, de hecho Este llegaría a atacarle Pero este no llega Me la puedo jugar A que me haga 6 de daño Que creo que es lo que me hacían Estos tíos de hacha Aunque lo más inteligente Yo creo que sería Poner a Aik En el frente No estoy muy seguro Ah, no También lo que puedo hacer Es atacar Matarle Porque no nos vamos a comer Contraataque Y como es un caballero Y tiene la habilidad De poder moverse Después de atacar Lo podemos hacer retroceder Así le podemos atacar De forma segura Es una estrategia Bastante buena Esta de aquí Así que ahora Le hacemos retroceder Y básicamente Si alguno de estos Llega a atacarme Va a atacar a Aik Que tiene bastante vida todavía O a Void Que también tiene bastante Así que básicamente Vamos a acabar turno Sin mover a Aik Y vamos a dejar Que venga nuestro terreno Vale, tengo desventaja Contra el hacha Pero no creo que me mate Aún así Tiene mucha vida Wow, perfecto O sea, no le iba a matar Ni de coña Pero en el segundo Como yo tenía más habilidad En el segundo ataque Le he hecho un contraataque Y bueno De putísima madre Sube a nivel 3 Sube fuerza Bien, sube fuerza Fuerza y habilidad Los mejores atributos Vale, ese no No pierdo la experiencia Peleando contra Titania Aunque me va a retrasar mucho Si no la hago pelear Así que bueno Vamos a hacer que lo mate Porque se lo va a cargar Mira, 21 por 2 Es que está muy cheto Titania Eso con la de cero Y con la de hierro 18 por 2 Que también la mata igualmente Cuando veáis que con un arma De categoría inferior Podéis matar el objetivo Siempre usad el arma De categoría inferior Para reservar el arma buena Para cuando de verdad La necesitéis Así que aquí vamos a usar El hacha de hierro Y vamos a guardar El hacha de acero Bueno, Titania Como habéis visto Mete una barbaridad Encima Tiene una habilidad De evasión Hiper alta No nos han hecho ni daño Pero lo único negativo Que tiene es que eso La experiencia que nos vamos a llevar De los enemigos Ahora mismo ha sido 1 Cuando los demás Matando a un enemigo Igual se llevan 30 o 40 Ahora Titania La vamos a dejar Cerca pero lejos Desde aquí creo que no llega Ningún enemigo a matarla Bueno, a pegarla A intentar pegarla Vamos a dejarla aquí Porque como Vamos a estar muy debilitados Para enfrentarnos Al jefe de la misión Lo vamos a matar Con Titania Y el jefe de la misión Si que le va a dar Algo de experiencia a Titania Sería mucho mejor Acabarle con alguno de estos Pero es que Como Titania Se lo carga de un golpe No podemos dejarle Tocadito para que otro Lo rebañe Así que bueno Es un pelín putada Pero no se puede hacer otra cosa Bueno, si se puede hacer otra cosa Arriesgarnos a que nos maten A algún personaje Pero en difícil Ya digo Voy a intentar que sobreviva Todo el mundo Así que no nos conviene Nada de eso Aquí como hemos dejado A Ikke un poco expuesto A ataques Este no llega Y el jefe En una misión de tomar el punto No se va a mover del punto Pero como tenía poca vida El le he curado Por si acaso Y Oscar No me va a quitar 8 de vida Aún así Le voy a dejar protegido aquí Porque no me fío mucho No le voy a curar Porque como se va a acabar La misión dentro de poco Gastar pociones Es un poco tontería Y básicamente Le vamos a dejar la iniciativa Al enemigo Bien, falla Doble ataque Y si nos queda Punto de caramelo Para que vaya Oscar Con su lanza Le ataque y retroceda Como hemos hecho antes Y el otro Ni se mueve Porque no está a rango Así que aquí Vamos a hacer un poco De hit and run Le quito 9 Y él nos quita 7 O sea que No va a tener ni oportunidad De contraataque Porque le quedan 7 de vida Vale, se ha quedado a punto De subir de nivel Estoy por hacer lo mismo Con el espadachín de arriba Le vamos a dejar por aquí cerca Vale, y ahora con Nike Que tiene más vida Le vamos a dejar aquí Para que el otro espadachín Venga a nosotros Y haga un contraataque Boy también tiene suficiente vida Así que la vamos a dejar cerca Y con titania Eh... Sí Vamos a pegarle ya al jefe Ay, que me he equivocado Y como vais a ver Haga lo que haga Le voy a matar Porque con la de acero Le quito 18 por 2 Que son 36 Y él tiene 29 Y con la de hierro Que es inferior Le quito 15 por 2 Que son 30 Y él tiene 29 O sea, no puedo debilitarle A no ser que gaste Un montón de pociones Y vaya full vida A pegarse contra él Con estos Y que como no nos sale worth Pues básicamente Le vamos a matar con titania Y ya está Nos quitamos de líos Y los jefes Como he dicho Nos dan una verificación De experiencia Que en este caso Se la va a llevar titania Que también Como es una de las pocas formas Que tiene de llevarse experiencia Porque los enemigos normales Le dan un punto 2 Pues tampoco está mal Matarle con titania Es la forma más segura Y más eficiente Yo creo Encima el contraataque No nos da Porque titania Es la polla Es muy buena Ah, no puedo creer No puedo creer Que hayas ganado Supongo Y aquí diréis Pues se acaba la misión Porque han matado al jefe ¿No? Pues como he explicado antes No, porque tenemos que llegar Hasta con Ike Hasta el punto de toma De De captura Porque la misión Es no solo es acabar Con todos los enemigos Sino también es capturar El punto Vale, en mi siguiente ataque Como le he quitado 8 Con Ike No me lo voy a cargar En un turno Así que Creo que vamos a utilizar A Oscar Que el lanza contra espada Tiene ventaja De hecho le vamos a quitar 11 Así que perfecto Y habéis podido ver Como en toda la misión A Oscar Le hemos tenido En los últimos 3 o 4 combates Bajísimo de vida Pero como es un caballero Puede hacer hit and run Que es una habilidad Que nos viene muy 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 bien Si sabemos usarla Claro Buah, perfecto Ha subido fuerza y habilidad Los atributos que más me interesan Estoy bastante acojonado De Con el tema de subida de niveles Y tal Porque Ya os he comentado Que es bastante aleatorio Y tal Y Si por ejemplo Grabo toda la serie Y tal Y se ponen a Sobre todo Mis personajes favoritos Que son mía Y otra Que no me acuerdo Del nombre ahora mismo Si No me suben fuerza Estoy jodido Para toda la partida Y no la puedo repetir Porque esto va a ser así Sin cortes y demás Así que estoy bastante acojonado En ese sentido Espero que en mía Me suba la fuerza Porque si no estoy Estoy muy mal Y aquí acabamos Tomando el objetivo Veremos un poco De la charla Del final Aquí Titania No sé qué Ya hemos terminado Estás bien Ike Estoy de puta madre Ok Me ha dejado sorprendida Bla 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 No le he hecho pelear Mucho la verdad Pero bueno Que hablar Camino por delante Si la verdad Es que Ike Empieza muy Muy merdilla La verdad Es que en uno contra uno Vale Puedo pelear más o menos Pero si lo dejas Un poco expuesto Vas a perder Las misiones Sobre todo En nivel difícil ¿Qué ibas a decir? Que mi padre es qué? No sé qué Básicamente luego Entenderéis que A Ike No le han contado Absolutamente nada De su padre O sea Él conoce a su padre Y tal Pero no conoce El pasado de su padre Antes de que naciera Y eso No se lo cuenta nadie Hasta luego Ya iré descubriendo Cosillas Sobre su padre Y tal Algún día lo sabrás Dice Ahora viene flipado A este A ver qué dice No ha estado nada malo Para ser tu primera batalla Aunque no has destacado Tanto como lo hice En su día Vale Este es un gilipollas Creo que lo he repetido Ya veinte veces Y lo repetiré Cincuenta En toda la serie Se cargó Lecha En su primera batalla No se que No hace falta Que me dejase En puta evidencia Dice Felicitarte por el éxito En tu primera visión No se que No se cuanto Bienvenido al grupo Estais todos bien Vale Ok Ahora básicamente Grabamos la partida Y esto va a ser Todo por hoy Espero que os haya gustado Un poco Podéis apoyar el vídeo Dándolo a me gusta Aunque entiendo Que la primera misión Y el prólogo Pues la verdad Que no es muy interesante Porque no lo es Y aparte Yo tirándome el rollo Doy bastante el coñazo Así que nada Chavales Antes de que empiece La segunda misión Lo vamos a dejar ya por aquí Un saludo a todos Y hasta luego Adiós